¿Eh? ¿Qué pico van a...? No, hasta el día no vamos a seguir. Yo ya sé que voy a seguir, pero yo en mi vehículo no... ...vamos a darle su parte y que se perdió hasta la tarde. ¿Qué voy a hacer? Ellos ahora, ellos se van a ir ahora a hablar con la diputada que te dije. Y van a... Y van a fundir la compañía de tu compañero. No, pero no pueden hablar, pero no. No, ellos no... Eh, bueno, pero con él es que se van a hablar con la diputada, y mañana le contamos mañana su plata y quién me lo van a remediar, y a nadie no va a remediar nada porque le va a poner su plata. Ellos, yo lo que necesito es que se le dé la plata. Acá, ese es el problema. La campaña política de tu mamá, de Perla, de tu papá, J.J. Vázquez, todo una mier... El desastre no va a salir la gente. El desastre, el desastre, el poquito. La campaña de tu mamá se va a ir a la mierda. Y sí. A Carter no le va a gustar... ...queque. No, y que tenemos que ir al Estado ahora, si hay que tenerlo haciendo esas cosas. No... No sé, pero vos pareces que no tenés miedo. ¿Vos pareces que no tenés miedo? En serio. ¿Vos pareces que no tenés miedo? En serio. Ya, o sea, a mí la gente está diciendo que la otra, yo lo he intentado para... No... Yo estoy más desesperado que todo el mundo... Pero vos pareces que no tenés miedo. Sí, 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 ya tenés miedo. Yo te dije ya. Yo te dije ya. Y tu mamá no le importa también, por eso ella no me atendió. Yo te dije por qué. Ya te dije por qué. Le dije por qué. Ya te dije por qué. Ya te dije por qué. Ya te dije. Porque yo te dije a mí, a una vez, a otro, a todo, a ver. Tú voy para salir. Tú decíte y yo no puedo decirle que no. Vamos a hablar con ellos que me esperan hasta mañana a mediodía. Yo no quiero. Yo no quiero. ¿Eh? ¿Por qué? Yo no quiero. Yo no quiero. De esas roban a hacer. Y no le puedes pedir hasta el mediodía. De esas roban a hacer. Y no le puedes pedir hasta el mediodía. Y no le puedes pedir hasta el mediodía. Ya era. Me aseguró mil por mil. Un mil por mil. ¿No sabes quién no va a venir luego? No, me va a venir. Me dijo que me lo vi en los seis y media. ¿Cómo viene otro rato? No, no. Seis treinta y nueve ya. Y el brasilero que te iba a dar y toda la historia. Ese fue lo que me da de mañana. El brasilero. ¿Y por qué mañana? ¿Por qué no fue ayer? No, no pudo. Mañana para las negras y me va a dar de ahí. Ese fue a mi social narco que me da de ahora. ¿Qué me dijo? Leandro. Leandro Clay. A dos cuadras de la cámara. Ahí cerca de... Donde era el hijo. Pedíle hasta el mediodía, Marley. No. Yo no lo voy a atacar más. Yo ya me entregué ya. Ya le entregué ya a Dios. Ni mi cabeza. No, pero... Ya le entregué ya a Dios. Pedíle hasta el mediodía. No le puedo pedir más. Sí, ayer era. Ayer era. Ayer era. Ayer era. Yo no le puedo volver a pedir más al mediodía. Ahí está mi contacto. No, si querés que no diga. Yo le dió hasta el mediodía. No, porque yo no tengo la culpa que yo soy el culpable. Y para el mediodía. A ellos no le importa a quién. Ellos creen que yo no soy el culpable. Pero que igual mi cabeza va a robar. No sé cosas saben lo. Claro. Mañana vamos a ver todo el lodo. Sí, pico mañana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo estoy pasando demasiado mal. Y tú... Nadie tiene intención de ser plan ligero. Todos querían trabajar. Todos quieren irse comisionados. Todos quieren que se salgan. El plan solizo, gente pobre que necesita. Cómica. Siempre cabe la plata para esas cosas. Eso es demasiado. No se sabe Pero tu mamá y tu papá saben Eso yo no creo que sepan Yo no creo que sepan Por eso tu mamá no me quise ¿Crees que esta noche estuvieran metiendo con ella estábile llamando? No ¿Quieres? No, no creo Yo pienso que si yo no voy a presionarme a ella Quieren hablar de ella Pero yo por qué se hablaba con ella personalmente Y no se hizo un contrario No, 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 es algo en mi problema Es a la hora ¿Qué saben? ¿Qué te dicen? No me voy a saber, como pensé que era una vez que yo iba a necesitar algo de trabajo para tener que hacer el camino de ellos. Es lo que tiene que dar negocio, hay algo que te va a dar, hay que pagarle un poco de peso, no te vas a dar cuenta. En casa no es, no sale ni más todavía. Eso no hay de ninguna manera, ¿entendés? Pero no sale. Si, pero si no sale hay que devolver la plata. La plata, y si va a salir, perfecto, se le devuelve a dar otra vez. Se va a cumplir también con la gente de adentro con la plata, que tiene que tener la gente que diga. Eso es lo que hacemos. Ya va a salir. Ya va a salir. Ya va a salir. Ahora yo tengo que llevar la plata. Yo le atasqué a ellos a la prensa. Ellos están, ellos porque me vieron llor, les lloré yo. No me van a perdonar. Les hice venir a ellos. No me van a perdonar. Más de cuantas veces lo mentiste. Un mes, otro mes. Un mes, otro mes. Un mes, otro mes. Y me van a perdonar. Quiero que antes te les llores me quedó por las negras. Un mes, otro mes. ¡Gracias!